Excel y de nuevo estamos aquí en Rock Quick Alta B desde el foro Cosa Nostra MX. Con nosotros la banda Mortal Pestilens y los integrantes Ernesto Bajista y Daniela Baterista. Qué bueno que nos acompañan chavos. Pueden contarnos qué ha significado formar parte de este festival Milicia Infernal. Bueno, para nosotros siempre venir a Milicia Infernal es una oportunidad muy buena porque pocas veces hay espacios dentro de la escena del metal mexicano para poder presentar tu música, ¿no? Entonces que se brinden este tipo de espacios está súper padre y agradecemos mucho las veces que hemos podido participar aquí. ¿Qué puede decir de lo que se siente estar arriba del escenario y de repente empezar a tocar y ver la gente que está ahí esperándote? Pues la verdad es una adrenalina muy buena porque así mismo uno contagia a la gente y la gente va contagiando a uno y así mismo el poder se va agotando. ¿Hace cuánto empezó esta banda? Bueno, la banda tiene ya algunos años, empezó en 2012 con otro nombre que se llamaba Mortal Pestilens, pero ya con esta alineación de Mortal Pestilens llevamos ya dos años trabajando muy duro. Ya tenemos un primer disco, entonces ya han sido logros muy grandes para nosotros. Oye, qué padre, ¿cómo se llama ese disco? El disco se llama Universal Hatred. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Está todavía disponible? Sí, claro, está disponible en todas las plataformas, Spotify, iTunes, YouTube tenemos también algunos videos y físicamente también con nosotros pueden adquirirlo o con nuestra ligera Metal Weight Records directamente también. Tú como mujer, ¿qué sientes como estar en este ámbito con bandas con las que generalmente hay puros vatos? ¿Cómo te haces, cómo sobresales o cómo te esfuerzas para que seas vista entre tantos hombres? Pues mira, usualmente, aunque suene feo, para poder sobresalir siendo mujer, tienes que estar al nivel de los hombres, o sea, tienes que musicalmente tener un nivel de gestión de su instrumento al nivel. Entonces, yo me siento muy contenta porque tengo muchos años tocando y creo que me han visto al nivel de todos los hombres que tocan, por ejemplo, Trash Metal, que es el género que nosotros tocamos. Entonces, súper padre, muy contenta. ¿Qué significa Mortal Pestilence para ti? ¿Cómo ha afectado tu vida, tu crecimiento musical? Pues Mortal Pestilence, más que una banda, es como una forma de vida, ¿no? El expresar todo lo que uno trae, todo lo que cada gente grande podemos acoplar en el escenario, la verdad es mucho más que una banda. ¿Qué crees que Mortal Pestilence aporta a la música de su género? Bueno, yo creo que cada banda tiene como sus propios toques. Creo que nosotros tratamos de buscar un sonido propio que nos identifique y que sea un poco diferente a Trash Metal común que todas las bandas hoy en día hacen. Entonces, tratamos de jugar, experimentar con sonidos, con nuevas cosas que nos permitan diferenciarnos de los demás. ¿Cómo fue que de repente llegaste a formar parte de esta banda? Pues realmente como tal, el formar parte yo de la banda fue escucharlos primero por fuera, porque yo soy el integrante más nuevo de la banda. Y pues así mismo, la misma música que ellos tocaban, me identificaba a mí como el poder, todas las ganas, la energía que transmitían. Y así mismo, pues cuando se dio la oportunidad, pues pude haber entrado a la banda. Vamos a invitar a alguien más de la banda que está aquí con nosotros. Estaba por ahí escondido, pero ya regresó. Así que un aplauso para este muchacho que es Pepe Araiza. ¿Es el fundador de la banda? Sí, él es el fundador. Ah, bueno, pues fíjense con la noticia de que estamos aquí con el fundador de Mortal Pestilence. ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurrió formar la banda? ¿Qué onda? Este, pues bueno, hace alrededor de cinco años, junto con un amigo, se nos ocurrió la idea de formar un proyecto de, digamos, rolas que en el género que nos gustan a ambos, que son tanto el trash como el death metal. Y, pues, se consiguieron músicos, se hicieron, pues, relaciones un poco más de borrachera que de banda, pero, pues, así fue como surgió el proyecto. Bueno, ya para despedir, ah, va a integrarse alguien más. Puras sorpresas, fíjense nada más. Por favor, preséntate y dile a los de Rockwika TV quién eres y qué, cuál es tu función en este grupo. Saludos a todos. Mortal Pestilence. Bueno, muchachos, pues, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo un poquito, pero antes de que nos vayamos, dinos, ¿qué le podrías decir a esas bandas que están esperando, que se inspiran en una banda como la suya para empezar a tocar este género? Bueno, pues, antes que nada, tienen que ser muy perseverantes, el camino es muy complicado, se tiene que invertir mucho, a veces tiempo, a veces dinero, pero, bueno, primero que nada, creo que deben de estar seguros de lo que quieren tocar, el subgénero al que quieren incursionar, y ahí en adelante, pues, las cosas se van dando. Ahorita ya hay muchos medios de comunicación, hay redes sociales donde poder dar a conocer su música, entonces, pues, ya nada más es de que le den todo, le inviertan todo, y, pues, enhorabuena, suerte a todos, y disculpen por llegar tarde. Bueno, pues, ya para finalizar, banda, por favor, cuéntenos las redes sociales donde los podemos encontrar a cada uno y a la banda en general. Este, bueno, ahí me pueden encontrar en Facebook como Pepe Araizan, y a la banda la pueden encontrar en Facebook como Mortal Pestilense, bueno, Pestilense, y, bueno, contamos con Twitter, con canal de YouTube, y, pues, con Instagram, y, pues, les decimos ahorita cómo encontrarnos en cada una de las redes. Bueno, a mí pueden encontrarme como Daniela Pacheco. A mí me pueden encontrar como Ernesto Vlad Cacto. Y a mí como Alex Camacho en Facebook. Y a nosotros como Rockpica TV. Esto es una transmisión desde el foro Cosa Nostra MX para todos ustedes. Muchas gracias.